Detrás de la noticia, no sé qué va a quedar, chequeado de las pelotas, bien. Vamos a J.J. Chequeado de las pelotas. Saludos muy grandes a Quique Sacco y a Daniel Alberto Pasarela, dos caballeros. Quique Feldman también. De aquí queda Piaget. Vamos a ver hoy. Qué mugeti. Otro de los clásicos que tiene que ver con las fuentes, ¿no? ¿Quién cuenta qué cosas? Vamos a ver algo, información caliente. Clarín de hoy, el día de hoy, con esta nota sobre la CGT, sube la apuesta, ahora quiere ponerla el vice a Cristina, decía Clarín. Vamos a ver de qué manera construyeron la información. El nombre que proponen los sindicalistas, no dice quién, no, los sindicalistas, no especifica, es el del abogado doctor Recalde, muy cercano a Moyano. Dice, ayer, dos sindicalistas de trato cotidiano con Moyano, no sabemos quiénes son, confirmaron que esa es la aspiración de la CGT. Al no, ya lo tenemos, lo que ahora tenemos que buscar es el sí, confió uno de esos sindicalistas. Al no, ya lo tenemos, cuando sabés con una mina linda, decís, es una mina saludable. Un dirigente muy cercano a Moyano, este es otro, que es muy cercano a Moyano. Tercera fuente. Es otro. Adelantó que la aspiración de la central es juntar 500.000 trabajadores en un acto. En el acto del primero de mayo. En el acto del primero de mayo. Yo dejaremos bien claro que en el país no hay ningún otro actor que tenga esa competencia de movilización. ¿Explicó quién? Otro. Otra fuente. Uno de los organizadores del acto. Está. Bien. Habló de fundamental por qué le corresponde la candidatura a vicepresidente. En la CGT pasaba el periodista por ahí caminando y le puchó que en la CGT... Son voces. El juego de la copa, viste. Dice, debe haber alguien real desde el principio del proyecto, se escucha. El tipo se asoma y no encuentra a nadie. Bueno, pero ahora habla uno, dale, dale. Seguro habla uno, ¿no? Seguro, ahora uno con nombre y apellido. Sí, ahora habla uno. Ahora dice... No van a hacer una tapa y dos o tres páginas con una información. ¿Con un off? No. Con todos con off. Es un diario serio, Clarín, no va a ser eso. Estoy seguro, estoy seguro que no. Pese a sus aspiraciones, la propia CGT reconoce que carecen de dirigentes para acompañar. Dice, ninguno de nosotros tiene la penetración necesaria de las capas medias. Dijo, ¿quién? Un conocido dirigente del moyanismo. Es conocido. Sí, lo nombrá, sí es conocido. Es conocido, pero no me acuerdo. ¿Cuál es el problema? Con Cristina, en cambio, el camionero no tiene ninguna química. Reconoce quién? Los moyanistas. Moyanistas. Tampoco sabemos quiénes son los moyanistas. Ni en la época de Gloria, con Perón vivo, el sindicalismo aspiró a tanto. Como mucho se buscaba colocar algún vicegobernador... Aparte digamos que esta puja es lógica, siempre antes de las elecciones viene la puja entre la CGT, los sectores de la juventud, todo para poner candidatos. Como mucho se buscaba colocar algún vicegobernador o un ministro de trabajo. Nunca al vicepresidente. Acá sí van a tener una fuente para decir esto. ¿Disparó quién? Un gremialista que permanece en la CGT, aunque no es moyanista. Este ya es más difícil de descubrirlo. CGTero. Es como una... ¿Vos decís que lo inventaron? ¿Vos querés decir que no ponen ninguna fuente porque lo inventaron? Yo sería incapaz de decirte algo así de Clarín, por ejemplo. No, por eso. Que inventen algo, que inventen una tapa, todo. No, vos decís que están haciendo una operación, vos decís. No creo. No creo. Yo creo que en algún momento lo van a decir. Fante una consulta de Clarín, bueno, no tenía ninguna fuente. Entonces, de última, lo llaman a Recaldo. A Recaldo y dice, la verdad es que nunca escuché que se me propusiera para la Comunidad de Cristina. Pero, por supuesto, sería un honor. Listo. Entonces, con eso ya justifica todo. Claro, sí. Bueno, ¿qué va a decir? No, no quiero. ¿Qué va a decir? No, no quiero. Así que en la nota tenemos. Los sindicalistas. Dos sindicalistas. De trato cotidiano con Moyano. Un dirigente muy cercano, muy cerca. Ahí que uno mira a Moyano y lo ve cerca, lo va a encontrar. Uno de los organizadores del acto. La CGT. Otra cosa. Así que cuando pasó por la CGT la hablaron. Un conocido dirigente del Moyaní. Los Moyanistas en general. La hablaron. Rodearon al de Clarín y le dijeron, mirá a nosotros. Los mayas. Y un gremialista que permanece en la CGT, pero aunque no es Moyaní. Pará, 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 Javier. Una pregunta. ¿Esto está chequeado? Chequeado. Chequeado las pelotas. Bueno, a propósito. Tiro en el pie del gremium. Rode, Rode, Rode.